¡Ay, flaco! Deja decir, antes de que empiece la canción que siempre, siempre tuve como la inspiración de la banda de la canción contigo desde que estabas en la conquistadora, ¿te acuerdas? ¡Uh! Pues en ese entonces yo andaba por dos mariachis y ahora que se dan las cosas flaco, es un placer poder cantar una canción contigo, muchas gracias. Muchas gracias. De admiración, con respeto, de todo lo que está haciendo. Yo la canción veo que le pierde. Ok, muy bien. El amor no es muy inmenso, que siempre más amor, más celos, que más celos, más santos. de la nueva canción, que más celos, que más celos, que más celos, que más celos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!